José Luis González es un caballero que llegó en el año 1960, noviembre 2, a los Estados Unidos con su madre, su padre y su hermana. Pasamos mucho trabajo aquí porque en ese entonces no había nada, no había ningún tipo de refugio para los inmigrantes de Cuba. Empecé jugando fútbol en Miami Senior High School, el fútbol americano y la verdad que me enamoré tanto que quería jugar profesional, ese era mi sueño al fin y parece que fui bueno suficiente que la Universidad de Miami en el año 71 vino y me firmó y me dio cuatro años gratis de universitario, una beca en la cual yo pude destacarme y saqué mi título de contable, ahora soy un Certified Public Account que es un CPA, pero el fútbol era siempre el sueño. Entonces cuando terminé en la universidad, entonces me pudieron contratar los Oakland Raiders en el año 75 y estuve en el campamento de ellos en el año 75 y 76, me cambiaron para los Philadelphia Eagles. Pero después de todo, después de llegar al fútbol profesional me di cuenta que esa vida no era para mí, ya yo estaba casado, tenía hijos y me di cuenta que más importante era la familia, entonces renuncié, mucha gente fueron asombrados por yo renunciar después de yo haber hecho tanto esfuerzo por tantos años por mi sueño, pero es que tenía otros sueños. Mi vida en sí, son cuatro fases de mi vida. Fase número uno fue ser deporte profesional. Fase número dos, yo tuve que ser un contable bilingüe cuando estábamos primero empezando con la firma de Ernst & Ernst, que ahora se llama Ernst & Young. Esa firma fue una firma que la verdad que me dio una oportunidad y aprendí muchísimo trabajando con ellos, por favor, y que eran fantásticos porque me dieron un entrenamiento que hasta hoy día les doy gracias, porque ese entrenamiento fue un entrenamiento que me ayudó a obtener la certificación de CPA y también me ayudó a poder conseguir otros empleos en industrias muy conocidas, que me llevó a la tercera fase de mi carrera. Uno de mis clientes cuando estaba en Ernst era Paramount Pictures. Paramount Pictures, una compañía, imagínate que era mundial, es mundial, de cinematografía, películas, programas de todo tipo, ¿no es verdad? Y yo tuve que ir a hacer la auditoría de esa empresa. Y entonces aprendí el negocio por la parte financiera, de atrás para adelante. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa de ser productor de películas. Y entonces la primera película que hice se llama Shadow Force with Turk Benedict. Era una película que nos gastamos alrededor de dos millones de dólares en hacerla, o sea, de presupuesto bajo, pero él era un buen artista y había muy buenos... La película, una acción, salió muy buena y fue un éxito fantástico. La segunda película que hice, la hice con estudiantes de Beach High. Decidí escribir un guión específicamente que lo escribí y después lo cogí y lo produje con la asistencia de muchos profesionales aquí, que le tengo que dar muchas gracias a ellos, hacer la producción de The Last Semester, el último trimestre. Que fue una producción que yo hice en Beach High. Conseguí los estudiantes del colegio de drama y le escribí un guión para cada de ellos y le produje, producimos una película de 90 minutos que salió maravillosa también, que está muy buena. Y también se puede conseguir para verla. Y fue un éxito también y la verdad que aprendimos todos mucho sobre la producción. Entonces ya ves que voy con la producción. También hice videos musicales para ciertos artistas y estuve en la producción y fui el director de finanzas y administración para la zona en Latinoamérica. Y entonces mi última fase, tengo muchas buenas experiencias de mi vida, pero que las quiero presentar en forma de libros. Y eso es para mí, es muy importante. Y este es mi primer libro que se llama 90 Millas, Nighty Mouse. Y es un libro basado en hechos reales. Un libro que me costó más de 20 años escribir. Y que este libro lo hice en forma de guión, porque mi sueño es de poder hacer este libro algún día una película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!